Respecto al caso Björgan, desde el Frente Amplio se cuestionó la falta de tolerancia que hay en el Partido Nacional. El asesor de Álvaro Garcé, en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, fue desvinculado tras oficializar su apoyo al candidato del Frente Amplio. Fuentes de presidencia indicaron al país que la rescisión ocurre porque se perdió la confianza personal y política. Su abogado explicó a Radio Sarandí que no era funcionario del gobierno y que tenía contrato hasta el 28 de febrero del 2025. El viernes pasado, Jörgan aseguró en conferencia de prensa junto al candidato Frente Amplista «Soy orgullosamente blanco, pero el 24 de noviembre voy a votar a Orsi». Tras la noticia, el jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, cuestionó la decisión. Él se siente orgullosamente blanco y como blanco ha decidido apoyar la candidatura de Yamandu Orsi porque hoy ya no hay partidos. La papeleta que van a votar los ciudadanos no dice ningún partido. Lo que dice es Yamandu Orsi, Carolina Cose, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Los partidos ya no juegan en el partido porque los partidos son los que están adentro del Parlamento. Y por tanto, en ese marco, él ha decidido que el Partido Nacional ha fingido demencia, porque dice que no lo conocen cuando lo tenían como el responsable del Partido Nacional en las negociaciones por seguridad. Ahora, llegó a su trabajo y lo echaron. Vaya de tolerantes que hay dentro del Partido Nacional, que solo por expresarse a favor de una fórmula, en este caso de Yamandu Orsi, se quedó sin trabajo. Con respecto a esta situación, el candidato Yamandu Orsi dijo que esto aleja del diálogo y los consensos que ha manifestado la coalición. Una de las personas que decidió adherir a nuestra candidatura fue expulsada, fue echada del trabajo que tenía. Entonces, empezamos mal si pensamos de verdad en que un país tiene que dialogar, como nos están diciendo. Yo creo que para eso tenemos que tener la amplitud y la generosidad de entender que la ciudadanía es libre de votar y adherir lo que cada uno quiera.